Ledo Up recibiendo el año nuevo a lo grande con sus noches de discoteca Si, en el lugar mas famoso de Chattanooga, todo mundo esta invitado Este sábado primero de enero, mezclando la mejor musica bailable, DJ Ecstasy Vendiendo el ambiente, DJ Ecstasy No faltes, porque se rifara un televisor Llegale temprano, puertas se abren a las 9 y media, entrada gratis hasta las 10 y media Y cubetas de cerveza 25 toda la noche Para informes al 310-869-8252 Evento para mayores de 21 años, con ID válida y requerida para entrar Este sábado primero de enero, nos vemos en Levo Up 3101 Ringwald Road en Chattanooga, Tennessee Y síguenos en nuestras redes sociales, búscanos como Levo Up